Bueno, tenemos otro compañero que me propone aquí una historia. ¿Cómo es tu nombre? Perdona. Yelfi. 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 Propones que hagamos una batalla. Sí. Bueno. Vamos a ver qué se puede hacer. Yo no es que sea mi gran especialidad, pero no me voy a echar atrás, ni mucho menos. Voy a acompañar aquí. Diez minutos tenemos. Vamos a buscar una instrumental. ¿Te gusta a ti alguna en concreto? ¿Hay algo que te motive más? ¿Cómo? ¿El estilo de música? Sí, sí, sí. Sí, rap. El rap de toda la vida, ¿no? Sí. Tipo DJ Premier y cosas así. A ver. Dime. Dos contra dos. Vale. Sube. Sí, con calma, con calma. Dejadme que busque rápidamente. Sí, con calma, 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 con calma. 30 y 1 compay no bulto 3 contra 3, vamos a echarnos un poquito para aquí, vosotros veniros para aquí, que la gente nos vea vamos a ver cómo podemos hacerlo ¿empiezo yo? han dicho con respeto, vamos a hacerlo con respeto, pero no podréis contra estos 3 tipos del gueto vosotros de donde venís con esos caretos lleváis unos pelos un poco echados a la antigua, ya sabes que estos tipos apaciguan, lo hacen así de guapo os dejan así como por el trapo me voy inventando cosas, no sé si a la gente le gusta, ahora es tu turno a ver si la gente disfruta ya, lo hago con anhelo ¿qué está hablando este tipo del pelo? como quiera yo te soy sincero, el tipo parece ese pelio con el peluquero así lo hago y la gente se ríe como quiera yo lo hago bien yo doy el 100% y empiezo con tonesto, no soy del puto santaco, soy del gueto porque cuando cojo y es que ya te atrapo, empiezo con los pareados, yo te dejo aquí de lado si quieren joder contra amigos, yo cojo y ya te meto y espera, si quieren cojo y ya te desespero que me meto con esto, ya los 3 mosqueteros son rajo con mis padalles, que no soy ya amable si quieren ya os ahogo los 3 con el puto que hable somos moqueteros, te vine iguales en cuero malbaofeo, malparido, tú lo que eres un vertedero tú estás loco de remate, conmigo no hay quien se meta porque le meto galleta y le exploto la que... me dijo que siga, ya todo voy a seguir ahora me voy a curar con todo el mundo y me voy a reír de ti yo te voy a convertir, mira que bobo se metió la lengua en la nariz sabes que te hago daño, no es un desengaño y es un guiño, improvisando sabes hablas niño, y es que me toca contra los hermanos latinos de Steve Furkel y hermano pequeño de Ronaldinho directamente en esto vuelvo y te lo clavo directamente en este verso ya que no hay colabo, lo puedo hacer hermano y eso está asegurado que está vuestro futuro más negro que el de este pavo 1, 2 y 3, nosotros no estamos en la iglesia este tipo rapea, loco, tú tienes pilesia vete media ahí, entonces que no cojo esa tú eres un bacano y yo te rompo tu cabeza porque dime a ver entonces ven que yo lo hago, tú quieres que yo te haga y te dé una pelepalo le llegaste ahora, yo estoy en la emisora vete pa' tu casa pa' que no llame la doctora que ya tú estás estás quitado de hora no, no, que yo estaría todo el día lo que pasa que no tenemos tanto tiempo bueno, esto es una muestra me gustaría vosotros mandáis de todas maneras estaría bien yo sé que había gente que que estaba con el break ahí liado que quizás más bueno, no sé si hay gente por ahí ¿se han ido o qué? o están escondidos ¿cómo es el tema? digo porque si están aquí por favor que se vayan viniendo para que en cuanto soltemos los micrófonos hagan algo también sería interesante sin miedo hoy es el día hoy es el día de perder la vergüenza el miedo es el día hoy no sé, vamos ¿quiénes son la gente que tienen miedo? que levanten la mano la gente del miedo y lo que van a subir entonces ¿cuáles son? bueno, queríais otra ronda vamos a hacerlo con la misma música pero lo voy a poner un poco más difícil ahora se trata de elogiar de decirle palabras bonitas al contrario a ver si sois capaces de hacerlo sí y a mí me gusta vuestro pelo yo cuando lo tenía también quería hacérmelo así ahora solo puedo hacer esto es lo que tengo cada día constante una batalla contra el peluquero es lo que hago me mola tu collar aunque yo no creo pero me lo vas a prestar me mola también tu polo tus bambas están chulas tus gafas me molan aunque yo veo perfectamente no rimo pero lo hago así es más complicado decir cosas bonitas que meterse con el MC la gente la gente ni siquiera la gente ni siquiera se ría ni siquiera aplaude cuando le dices a alguien que eres tan guapo como mi madre pero que está pasando gente que está pasando tú puedes hacer lo mejor yo sé que lo estás logrando tú puedes hacer ponerlos por las nubes ya sabes que esto tipo el nivel así bien los sube como es él dice sube me agarro el vinilo te gusta eso a mí me gusta tu estilo lo hago así guapo en la estructura porque tú sabes que yo siempre lo hago con censura y como quiera llevo el que se peta me gusta tu estilo también tu camiseta o como quiera yo pongo el control tu camiseta tu estilo y también tu reloj a ver cuando me lo dejas me lo explicas un momento tú sabes que yo para esto no pongo pretexto tú sabes que en la noche cuando me acuesto yo siempre entreno en esto mira cuando cojo por el estilo ya no chana cuando viendo improviso tienen una vaina bacana y espero con estilo próximo ya lo digo si quieren meterme contra amigos yo tengo enemigos no pueden inyecto ya me lo pongo otra pelo si que me gustan me alucinan tus pelos si que me gustaría tenerlos con esa sonrisa veo que con ese free ya nadie te pisa y espera que me trabo no vas de clear si quieren pueden ponerte el cielo a los pies me gusta tu camisa y tu bamba di que fea bueno se me fue casi la mareo pero na él se ríe di que jajá se puso bruto sé que yo se puso bruto mira que bacanidad sus bambas son adidas la del chelo chá no sé que lo que un poro bla 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 esto es difícil pero vamos no le pare a nada ven acá su collar es rosadito él se arranca los pelitos del sobaco que te castro que barraco pero nada no le pare a nada lo puedo deleitar ojalá fuera latino así no me tendría tanto que afeitar tenéis una gran ventaja fluye al bombo caja la verdad cener retrocede en esto nunca se desbaraja y yo que sé en esto lo puedo hacer verás es el cener en las batallas menudas agallas que tienes improvisando este es el gran detalle improviso y este se lleva a las chicas de calle improvisando espera yo estoy harto yo rapeo mejor pero ojalá fuera más alto ese es mi problema ese es mi dilema es que en el freestyle estos tres sueltan pura crema y es que me mantengo siempre ya lo tengo yo eso como ellos en el nivel ya no me vendo y espera puede que retroceda y el cener persevera tiene estilo en la pose en la vestimenta y pulsera bueno un aplauso fuerte para los cinco muchas gracias bueno por hoy por hoy está la cosa bastante acabada simplemente recordaros que el festival va a ser el día 21 de junio ¿de acuerdo? y que va a haber en medio una sesión el día recuérdamelo por favor es el día 30 el día 30 es la sesión digamos un poco para ensayar todo este festival os animo a que participéis aunque sea con vuestra presencia y si podéis además hacer algo pues bueno será para vosotros y la experiencia la verdad que vale la pena vale la pena que os animéis a hacer pues lo que sea vale es decir sea cantar sea bailar y si no es en este festival o en este momento que sea en otro yo muchas gracias por haberme invitado encantado de que me hayáis atendido y que me hayáis dado vuestro calor y espero haber hecho lo mismo con vosotros espero haberos aportado aunque sea un poquito gracias gracias gracias